amigos no loco 10 nuevos vídeos arrancamos con los balones que hay dentro del juego arrancamos con el adidas afa es el de la temporada anterior hay que ver si lo actualizan ahora a la nueva tenemos el adidas capitano los diferentes adidas los contextos con ex 21 nuevos de adidas el 3 liga pro el de la tercera división de alemania el con ex el de austria el de la liga polaca de la japan ley bueno vamos a tener el nuevo balón de adidas para las ligas es este adida con ex el con ex pro 21 con ex pro para la copa japonesa nativo 21 el de la pro de la mayor league soccer tango ahora los diferentes modelos de adidas dentro del juego tango rosario por un balón retro el team match pro el de la uefa en champions league nuevo tenemos los anteriores champions league 20 años estambul hoy fue champolín de invierno de la supercopa de europa el derbi start 2 de la bundesliga de la segunda división el de alta visión que sería la versión de invierno el bundesliga el balón de la bundesliga de invierno el derbi start de la liga de holanda actualizados el derbi start de la copa de la copa brillante si no me equivoco esta es la supercopa alemana si no me equivoco puede ser creo que es el de la supercopa alemana el hammer play pro milta delta max community show el balón de la fia cap el balón de la fia cap de alta visión en el invierno de la tenemos el mitre de la scottish premier league el balón de la liga suiza donde la europa league conference tenemos el molten de la europa league conference de europa league conference balón nuevo que también se agrega y se agrega la la competición dentro del modo carrera tenemos el invierno europa league europa league de invierno en los new balance night flight el común y corriente de la liga de australia los de libertadores la liga china el nuevo balón de la primer league fly el balón de la liga de Arabia Saudita de la serie a los de los nuevos el puma de la championship cambia el balón de champions y por el puma tenemos nuevo balón de champions y con puma de la liga santander a ser late tenemos en el smart bank de la segunda división de españa de la copa carabao puma puma que llega también a inglaterra con los balones lleva españa ahora inglaterra los selects de la liga de suecia de la liga de noruega liga de portugal la liga de portugal con los selects también balón selects rumanía tenemos los diferentes balones tenemos el diferente el balón de la liga de la liga de invierno el ikan de la primera parte el sports 2 de la liga 2 de la segunda división un por revolución los humbro neo los underarm o los voids de la liga de mx apertura 2021 y después tenemos los genéricos que como digo siempre no sé para que los goma al reverendo adopte estos balones podrían más agregarlos podrían hacer unos genéricos pero ya sacarle estos patrones ya no mamá muchacho ya no pueden ir volando señores así que llegamos a lo que son todos los balones de la del fifa 22 tenemos los balones de la conferencia en que no los tenía no los había visto quizás se han hecho oficiales no se había visto y acá lo tenemos en fifa 22 señores balones no se ven dejar su like compartido suscribirse canal y lo estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifa stars punto com